El Partido Alianza por la República asegura que está preparándose para participar de los comicios municipales en noviembre próximo. Actualmente están organizando sus estructuras. Ya tenemos como un 40% de los municipios. En el norte estamos muy bien, estamos con otro 40% de los municipios y algunos municipios en el sur. Aquí en el centro estamos prácticamente 100%, porque es fácil, pues en Managua con su municipio. Masaya lo tenemos cercano, tenemos gente, tenemos muchos coordinadores que están trabajando. A estas alturas podemos decir que tenemos como un 60% ya contactado. No con posiciones, porque siempre a un partido político llegan personas aliadas de otras organizaciones. Este partido es de puertas abiertas. Hace honor a su nombre, que es Alianza por la República. Aunque a veces nos vaya mal con los que llegan porque no los conocemos, pero le damos oportunidad a todos. Por eso hacemos honor a nuestro nombre, Alianza por la República. Alianza por la República, sea de origen conservador, liberal, social, cristiano, hasta del mismo frente sandinista. Aquí estamos por una alianza por Nicaragua, una alianza por la República. Todos son bienvenidos. Entonces, lo que sí respetamos, primero el tiempo, primero el derecho. Hay unos a veces que vienen demasiado tarde y entonces ya los lugares están ocupados. Pero vamos muy bien, gracias a Dios. La ciudadanía tiene mucha confianza en Alianza por la República. En relación a los señalamientos de la ex candidata a vicepresidente, Carlos Canales rechazó las acusaciones y advirtió con medidas legales en contra de su ex aliada. Entonces, yo no voy a vertir opinión, no voy a entrar en polémica, pero también el partido tiene un departamento jurídico y en su momento vamos a hacer uso de él. ¿Quién invirtió algún tipo de recurso? No, 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 nada, nada, nada. Aquí el candidato no invierte nada. Hacele la pregunta a nuestro candidato, a presidente. Lo que hace el partido es ayudarle y apoyarles económicamente en volantes, en televisión, en todo. Incluso hasta en el Canal 12 estuvimos. Entonces, lo que sucede es que la gente, las personas, cuando suenan las monedas, entonces creen que es charanga la cosa. No saben que un partido político tiene gasto todo el año. Además, cuando hay reembolso, el reembolso pasa a los acreedores. Incluso en estos momentos estamos debiendo más de 200 mil dólares. Ahí están los libros contables. Y ya vamos a presentar, lo vamos a presentar en la Gaceta. Ahora, ¿ya les reembolsó el Consejo Supremo? Sí, 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 pero cuando hablamos de reembolso es que pasa, nosotros no tocamos dinero. Pasa directo a los acreedores, a los que alcanzaron. Porque los gastos que hicimos superaron los préstamos que hicimos. ¿Qué cantidad de recursos? Más o menos nosotros prestamos lo que era necesario para las elecciones. Incluso el candidato presidente nos ayudó a conseguir plata. Marcos Medina, Noticias 12.